¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy estamos en una nueva noticia y atentos todos, porque tras el lanzamiento de Windows 10, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, Larry Help, conocido como Myron Nelson, nos muestra cómo poder aprovechar una de las características del sistema pensada para los jugadores, ¿no? Usar stream de juegos de Xbox One hacia nuestro PC. En el vídeo que estáis viendo en la otra pantalla, Microsoft ilustra cómo conectar la consola Xbox One a un PC con Windows 10 y cómo usar el mando de la consola para poder jugar con ellos. Aunque el vídeo está en inglés, muestra paso a paso cómo poder aprovechar la función, por lo que todos los usuarios podrán ver cómo se utiliza. Así que espero que os haya servido de ayuda de corazón. Muchísimas gracias por estar ahí, like y favoritos, compartirlo en vuestras redes sociales, like y favoritos, suscribiros si no lo estáis, seguirnos en Twitter y hasta la próxima. ¡Chao!